Desde hace cinco años el proyecto de frijol de la misión Taiwán acompaña a 200 cooperativas productoras del grano mejorando los rendimientos y garantizando la seguridad alimentaria. Como nosotros como nicaragüenses es el cultivo más importante después del maíz y frijol nosotros estamos presentando e impulsando las nuevas estrategias de investigación en frijol y la generación de variedades para el cambio climático donde nosotros vengamos a contribuir a mejorar los rendimientos productivos con los pequeños productores y grandes productores. Las nuevas variedades de semillas de frijol son resistentes al déficit de agua en verano o bien el exceso de humedad en periodo de invierno. Hay una estructura diferente que otra que tiene más producción o también hay una variedad que tiene producción más rápida solo como 50, 55 días o hasta 40 días puede cosecha. Difundiendo variedades que son prácticamente de ciclo corto. Esto viene a contrarrestar la falta de lluvia, variedades que son tolerantes a bajas precipitaciones y algunas también a altas precipitaciones que son tolerantes a altas cantidades de lluvia. Para este año en Nicaragua se prevé la cosecha de más de 4.500.000 quintales de frijoles. Pablo López, TV Noticias. Nicaragua Nicaragua Nicaragua